En esta ponencia se presentará una exposición sobre un estadio de esa inmigración, el de los años 50 y 60, relativa a la composición profesional y a la capacitación laboral de un grupo emigrante, el de los españoles que se desplazan a Brasil, y a la adecuación o no de tales aspectos a las políticas migratorias selectivas de la inmigración e inmigración que se estaban desarrollando durante esos decenios, tanto en los países de origen como en los países de destino. Para entender mejor esta realidad histórica se analizará la composición profesional de una amplia muestra de inmigrantes, tanto residentes en Brasil durante esos años como de inmigrantes próximos a llegar, para comprobar si esta inmigración se correspondía efectivamente con el tipo de inmigración que querían tanto expulsar en el caso del país de origen como recibir en el caso del país de destino, o si por el contrario las políticas migratorias se vieron incapaces o sobrepasadas y no pudieron dar la configuración deseada a los flujos migratorios. La importancia histórica del periodo sobre el que se hablará es clave, pues marca una suerte de punto de inflexión en el que los inmigrantes comienzan a presentar unas mayores capacitaciones laborales de las que habían tenido hasta entonces, y que ya no pararán de aumentar a lo largo de las siguientes décadas, al tiempo que se va produciendo la drástica reducción en número de dicho grupo inmigrante. Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron de una gran importancia a escala mundial, pues significaron un enorme crecimiento económico, urbanístico y demográfico, entre otras cuestiones, en muchas partes del mundo. Dentro de esta tendencia Brasil, especialmente sus regiones urbanas del sureste, experimentaron un enorme crecimiento que también ocurrió en España, pero un tiempo más tarde. Los políticos brasileños trataron de impulsar ese crecimiento a través de políticas de sustitución de importaciones que permitieran superar situaciones de dependencia exterior y que ampliaran y diversificaran la base económica sobre la que se asentaba el progreso del país, que en el caso brasileño era en buena medida un solo producto, el café. El cambio en el modelo económico requería lógicamente un cambio en la composición y en las capacidades de su mano de obra, tanto de la nacional como de la que llegaba de fuera. Si durante décadas, cuando Brasil recibió su mayor grupo de inmigrantes, contingentes de inmigrantes, esto es entre 1880 y 1920, ésta estaba formada en su mayor parte por personas ligadas al mundo rural y a sus oficios, especialmente los dirigidos a las tierras de los cafetales de Sao Pablo, que eran la mayoría, ahora se empezaba a requerir trabajadores más adecuados a los nuevos sectores en expansión, cuyas características eran que exigían una mayor cualificación, eran más urbanos y estaban mucho más relacionados con la industria y los servicios que con el campo. En España, por su parte, se elaboró un discurso oficial que presentaba un país saturado de gente que intentaba entrar en un mercado de trabajo insuficiente, por lo que se hacía necesaria una válvula de escape. Ahora bien, la composición de estas salidas demográficas originó debates y quebraderos de cabeza entre los diferentes ministerios del franquismo y entre estos y los responsables en materia migratoria de los países de recepción. Al final, España acabó aceptando la implantación de políticas de inmigración dirigidas, que tenían por objeto, en una de sus aristas, captar inmigración cualificada para trasladarla a las empresas, en este caso brasileñas, pero también de otros países, llevadas a cabo o adelante por el Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas, del cual habló Emilio hace un momento. Pero ya antes de la entrada de España en el CIME, el Comité Intergubernamental, se trasladó personal cualificado o relativamente cualificado a Brasil, impulsado por listas de profesiones demandadas destinadas a potenciales emigrantes que realizó el país brasileño. En esta ponencia se tratarán de analizar las profesiones de un caso de estudio, un grupo de españoles que emigró a Sao Paulo y su región metropolitana, que fue el principal destino de la segunda oleada migratoria española hacia Brasil, para comprobar si las profesiones a las que se dedicaban estos emigrantes estaban en línea con la demanda de una emigración bien formada para incentivar el desarrollo industrial y urbano del país, o si por el contrario, la realidad laboral del grupo migratorio marchaba por otros derroteros. Quizá lo más característico de la emigración española del Estado de Sao Paulo es que se produce un cambio cualitativo en la composición migratoria relacionado con la formación profesional de los inmigrantes. Este cambio es parte de una tendencia secular en la cual se pasa de una emigración muy numerosa pero rural y con una formación académico-laboral generalmente muy escasa, es decir, la de finales del XIX y principios del siglo XX, a una emigración muy escasa pero altamente formada y mucho más ligada al sector servicios, que es la caecida en los últimos años del siglo XX. Los años 50 y 60 del siglo XIX, que es el arco cronológico de la investigación de Ángel, se encuentran en un punto intermedio entre ambos extremos, tanto en número, pues es tanto muy superior a la prácticamente inexistente de fines del siglo, como notablemente inferior a la de la etapa de las grandes migraciones. Y eso es lo que él pretende en su composición profesional y laboral. En esta primera fase de su trabajo, ha utilizado para el análisis los datos de una serie de fuentes, principalmente las fichas del escritorio oficial de informaciones y colocação, cumplimentada ya en Brasil por esta institución brasileña, perteneciente al Departamento de Inmigración y Colonización de la Secretaría de Agricultura, y también fichas de ámbito laboral, mediante las que las instituciones migratorias brasileñas enviaban a los inmigrantes a diferentes entrevistas de trabajo. En total, estas fichas involucran alrededor de 9.000 personas. Sin duda, el dato más repetido en cuanto a la ocupación profesional es el de prendas domésticas, entre comillas, compuestas por unas 2.500 personas. Como se puede suponer, se trataba de 2.500 mujeres, de un total de algo menos de 2.600. Ello no quiere decir que estas mujeres no pudieran beneficiarse, tras su emigración, de las muchas posibilidades laborales que ofrecía una gran ciudad en expansión acelerada y que se integraran en la población activa. Lo que indica es que el nicho laboral del que procedían, en su país de origen, la abrumadora mayoría de las mujeres era el trabajo doméstico. Las pocas mujeres que no aparecen en esta categoría se repartían entre el sector textil, que es el sector laboral donde más aparecen costureras, hilanderas, modistas, también maestras, también algunas secretarias, taquígrafas y bastantes religiosas, monjas. La otra gran categoría de la población no activa, aunque el número mucho menor que el de prendas domésticas, es el de estudiantes. Una de las cosas que más llama la atención al analizar los resultados derivados del análisis es la escasa presencia de trabajadores del sector primario. Hay muy pocos agricultores, aún teniendo en cuenta que las fuentes son parciales, es significativa su reducido número. El sector primario lo completan algunos trabajadores cualificados como avicultores, apicultores o algún ingeniero agrónomo. Los sectores secundarios y terciarios son mucho más representativos de las aglomeraciones urbanas y de las regiones cuyo lugar central es una gran ciudad. El desarrollo de la industria fue el polo en el que se fundamentó el desarrollo de la gran ciudad que Sao Pablo es hoy, y en el que se basaron las políticas de sustitución de importaciones que pretendían reducir la dependencia brasileña de importaciones de productos industriales y bienes de consumo, y que trataban de construir un modelo alternativo al de las plantaciones de café que tan grave Barapá lo había sufrido como consecuencias de la crisis de 1929. En el sector industrial encontramos una serie de profesionales de alta cualificación. Este grupo es importante, introduce una nueva dimensión al cambio cualitativo de la inmigración española. Aparte de ser una inmigración cuya componente urbana va ganando cada vez más peso, es también una inmigración en la que empiezan a observarse altos grados de formación y cualificación, si bien todavía no es la mayoría. Hay casi 400 personas que declaran tener alguna profesión que contiene la palabra técnico, otras la de perito y otras las de ingeniero. Es un grupo por tanto considerable y si bien no solo se dedican al sector más puramente de producción industrial, si lo hacen en su mayoría. En muchos casos, como es habitual, no se especifica a qué se dedicaban concretamente, aunque en otros casos sí se lo hacen. Los mecánicos, o mejor dicho las personas en cuya profesión se incluye la palabra mecánico, son uno de los grupos profesionales más representados entre los inmigrantes. Pero su análisis presenta una gran complejidad, por la gran variedad de oficios con la palabra mecánico en su dominación. Y es que había que diferenciar principalmente entre los trabajadores de la industria mecánica, que estarían más o menos en línea con los trabajadores que ya hemos hablado, los que tienen en su, de los del sector industrial. Y los mecánicos de tallier, es decir, entre los más ligados al sector secundario y a los que se encuadran más en el terciario. Sin embargo, muchas veces la vaguedad de las denominaciones no nos permite saber ante qué nos encontramos. Y es posible que muchos de los que aparecen como solo mecánicos no fueran mecánicos de talleres, sino trabajadores de la industria mecánica. Hay en total más de 1.500 personas en cuya profesión aparece esa palabra mecánico. En el sector de la construcción también se encuentran representados los inmigrantes. Hay cementistas albañiles, hay fabricantes de mosaicos, etc. Hay carpinteros para la construcción, hay diseñadores de la construcción y también hay maestros de la construcción e ingenieros en la construcción, además de pintores, electricistas, etc. También oficios más específicos como estucadores, fabricantes de ladrillos y de tejas, etc. Incluso vidrieros. La ciudad requería alimentarse de trabajadores del sector secundario, pero también los necesitaba del terciario. Todo un núcleo que aumenta su población y su tamaño ha de incrementar la disponibilidad de servicios para sus gentes. La enorme variedad de actividades que se engloban en el campo de los servicios hace que sean muy diferentes las características que presentan sus trabajadores, su nivel de cualificación, los servicios que ofrecen, sus condiciones laborales. Del sector servicio, los más importantes son los relacionados con el mantenimiento, mejora o reforma de instalaciones y edificios, que dependen claramente del sector de la construcción que hemos acabado de hablar. Quizás sorprenda la escasa cantidad de personas dedicadas al comercio, y con eso se refiere a balconistas, tenderos, comerciantes varios. Solo hay realmente un puñado de personas dedicadas al comercio. Y no se especifica a qué tipo de comercio. Quizás la clasificación más imprecisa de todas sea la de operario, es decir, obrero. Como se avanzó en la introducción, el obrero puede ser de una gran cantidad de actividades y también varia puede ser su forma laboral. Hay braceros, obreros agrícolas, ofreros que prefieren agricultura, etc. Pueden comprobarse en un anexo, que no lo vamos a ver, los otros distintos tipos de operarios en los cuales hay algún dato más. Operario diarista, operario de máquinas textiles, operarios textiles, operarios de carpintería, operarios de cine, operarios de fábricas de jabón. Obreros, la ficha dice que saben algo de mecánica, ayudante de mecánico, ayudante de electricista, trabajadores de cocina. Hay un grupo de personas clasificadas como operarios, sin más, que podrían engrosar las listas de cualquiera de las distintas ocupaciones anteriores, o que simplemente se dedicaran a trabajar a lo que surgiese y fueran capaces de hacer. En general, los operarios procederían de nichos de trabajo con una menor cualificación que las otras categorías mencionadas a las que se han pasado revista y que corresponderían a lo que se conoce como inmigración poco cualificada. Encontramos un grupo de personas que de alguna forma pueden considerarse obreras y operarias. Es una cifra poco elevada, en torno a 1,5% frente al total de los que llegan, pero que tiene bastante sentido, pues es de suponer que entrañaba demasiado riesgo un viaje de las características de aquel con tan magra cualificación, por mucho que hubiera facilidad para encontrar trabajo en el San Pablo de esos años. Muchísimas gracias. 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 Gracias.